Bienvenidos a la LEA al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen de la segunda semana de Playoff. Arrancamos con el duelo de la llave inferior, con el enfrentamiento entre Olnays y Six Karma, donde los caballeros optaron por Lack en lugar de trigo en el carril inferior, algo que no les afectó en el resultado, pues aplastaron a la ola de verde con un sólido 3-0. Pero la racha no termina allí, pues al día siguiente derrotaron al Leviathan por 3-1, nuevamente con Lack como figura, demostrando que la camiseta de titular no le queda grande. Con este resultado, Olnays se clasifica a la tercera ronda, donde le espera Isurus. Esta misma semana también tendremos nuevamente a Estral y Movistar R7 por la llave superior, en el que se considera como la final adelantada que no te debes perder. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!